Aunque al iniciar el tercer informe de gobierno, el alcalde interino de Guadalajara, Enrique Ibarra, dedicó el acto protocolario a los cuatro policías tapatíos asesinados la semana pasada en Tonalá, el tema de la inseguridad, la violencia y la grave crisis que se vive en la ciudad no apareció en el discurso de Ibarra Pedrosa. Señaló que Guadalajara puede aspirar a convertirse en una ciudad con gobernanza plena en la que los ciudadanos no solamente inciden en la toma de decisiones, sino que también se suman a la construcción. Por último, agradeció a las y los trabajadores públicos que, guiados por su vocación de servicio, dejaron cuerpo y alma para hacer de ésta una mejor ciudad. Enfatizó que el espíritu de esta ciudad habita en cada uno de ellos y que su ejemplo y dedicación es imprescindible. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández.